Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos. En este martes, día 1 de noviembre, empezamos con mucha estabilidad, al menos durante esta mañana en San José. El cielo medio nublado y 18 grados en la temperatura y después se empieza a subir los valores en el termómetro. Podríamos alcanzar cerca de unos 26 grados en la máxima para hoy. El cielo ya para entonces mayormente nublado. Los aguaceros no se van a hacer esperar, sí se van a registrar justo y necesariamente nada más en ese periodo. La posibilidad de lluvia va a ser en aumento en un 60%, esperando que al caer la noche se reduzca todo. La temperatura a los 20 grados, la posibilidad de lluvia cae, se debilita o bien estaría desapareciendo porque ya este 20% sería un pronóstico complicado de precipitaciones, pero ahí está, apenas en un 20% con cielo medio nublado, mientras que el día 2, 3, 4 y todo el próximo fin de semana. Los primeros días o bien la primera semana del mes de noviembre corre con mucha inestabilidad, sobre todo si observamos el fin de semana que se va a convertir con cielo mayormente nublado y que a partir de la fecha la posibilidad de lluvia sería mayor. Así que estén atentos a la información que les vamos a estar compartiendo en próximas horas. En el pronóstico en corto tiempo, medio nublado, parcialmente soleado para miércoles y jueves mínimas de entre los 16 y 17 grados, la máxima que alcanza los 25, 26 grados, la inestabilidad continúa para todo el país en el transcurso de hoy. Es por eso que no descartamos que en el resto de la nación encontramos cielo medio nublado hacia la costa del Pacífico. Van a continuar las lluvias en el Caribe, en zonas del norte, la parte norte central, el valle central, como ya hemos revisado, integran la posibilidad de lluvia y la humedad, que en esta ocasión es abundante y eso hace que continúen las lluvias para el Iberia, en donde además comienza la mañana con 22 grados, Cartago con 13, Punta Arenas 23, algunas lluvias lo mismo que en Nehli, 18 grados la temperatura más baja, el cielo medio nublado para Limón y Guapiles de los 20 a los 28 grados en la temperatura. Este es el reporte, el pronóstico del tiempo, nada más para comenzar la mañana. En próximos minutos yo regreso con más información. Quédense con nosotros. Buenos días.